Lo que está sucediendo con Bolivia es realmente muy, muy desalentador y ya la verdad ya no hay palabras para tratar de explicar qué es lo que pasa. Y la próxima fecha... A mí me cuesta muchísimo ya intentar explicar porque ya es un verso que... Ya cansa. Ya no sé qué decir ya, la verdad. Sí, ya cansa. Estoy muy sincero, ya... Hoy día viene preocupado porque yo, ¿qué voy a hablar de la selección? Porque ya... Ya no, ya no se puede decir nada. Ya hemos hablado de la estructura, del técnico, del nivel, de los jugadores de aquí, de afuera, de allá, de acullá y pasa cada partido y estamos en lo mismo, es... De la formación. Imagino cómo es la formación, que las divisiones menores, que bla, 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 y... Pero ¿sabe qué es lo...? Y no pasa nada. Para mí, ¿sabe lo que es lo más grave? Periodistas hablan de los campos, de la formación, del ritmo. Jugadores hablan de lo mismo. Entrenadores hablan... El hincha habla de lo mismo. Y yo no escucho un dirigente hablar de la formación. No hay un dirigente que hable de la formación, que de la competición de las divisiones menores. Ninguno habla. Y son ellos los responsables. No hay ninguno que se queje de que no han empezado las competiciones menores. Ahora estamos hablando de esto. Sí. Porque está la eliminatoria. Terminó la eliminatoria y después ya está la preocupación si va a ser Bolívar, Strong o el Reddy que van a agarrar los 3 millones por la... La Copa. Por la Copa. Y después los Blumen y Oriente peleando el octavo puesto para ganar una sudamericana. Y ya se olvidaron todo. De la formación. No, la próxima... Otra vez cuando venga la eliminatoria, otra vez. Ahí sí. Ahí sí. Otra vez lo mismo. Sí. Ese es un aspecto, pero yo creo que tampoco podemos tirar la toalla así tan rápidamente. Es decir, es duro pensar, es duro perder cuatro partidos. Pero todavía falta mucho. ¿Eh? Todavía falta mucho. Y, bueno, hay que esperar. ¿Por qué vamos a tirar la toalla ahorita? Yo sabía que, Carlos, he estado pensando justamente en eso y realmente me preocupa porque, a ver, ¿a quién podemos llamar? ¿A quiénes más? ¿Quiénes nos faltan que puedan potenciarnos? Y no encontré, te digo. No hay. No hay. No, ahora ya la gente dice que hay que cambiar el técnico. Claro. Ya el técnico es el culpable. La solución para la gente va por ahí. Chicos, por.